Ahora suene maestro Mientras la gente La danza sigue danzando Ahí pues pida a los caballeros La cervecita, las sodas El famoso canelacito Solo a 3 dolaritos, a 3 dolaritos nada más A la tuya laría, a la maria cuanita A tu hija mariana, a tu santa nos amo Camba cuy hatosca, manapelichichacho Camba cuy hatosca, manapelichichacho Camba cuy hatosca, manapelichichacho Camba cuy hatosca, manapelichichacho Camba cuy hatosca, manapelichacho Camba cuy hatosca, manapelichacho A tu hija mariana, a tu santa nos amo A la tu hija mariana, a tu santa nos amo A tu hija mariana, a tu santa nos amo Queremos a los señores organizadores de la Virgen Salud de los Enfermos, por favor, el encargado de ir ya alistándose para el siguiente vinco, por favor, para el siguiente juego de vinco a los organizadores. ¡Que viva la danza! cincino ¡Que viva la danza! Si señor, destino único e inconfundible del maestro. 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 ¡Que viva la danza! ¡Ca arriba que el ñmána! Alaba por ella Alaba por Mába Te a mi chaya multí Te a mi mi gran mú Alabado mamita del Pérez ¡Ca arriba que el ñmána! ¡No el nombre más reconocido en el mundo entero! No se olviden mis amigos, si es que desean una cervecita, visite el bar, porque en el bar la vida es muy sabrosa, así que queremos que visite el bar. Tenemos cerveza, tenemos chumilcaderazo, tenemos la famosa salchipapas, también tenemos el cuy con papas, así que mis queridos amigos consuman esta tarde el exquisito hornado con motes, también tenemos señores, así que allá tenemos las cocineras, atienden a los clientes ahora mismo. Así que vayan y pidan o hagan su pedido por acá, por los micrófonos. Vamos a ver esos ánimos señores, porque hay que poner ánimo, porque hay que poner ánimo. Vamos a dar el aplauso bien fuerte a este hermoso grupo de danza. A ver el aplauso señores. No hay alegría, no hay alegría. A ver mis amigos, queremos alegría por favor. Yo creo que vamos a empezar a cobrarlos por los aplausos, porque nadie quiere aplaudir. Será que tienen frío, o que será, o tendrán hambre, pero todo está solucionado. Allá en las cocineras tenemos los platos típicos cuandorianos, como decimos nomás, el cuchillo hornado con arroz y papas y una ensaladita. Señor caballero, compre para su esposita, mire. El pollito también, también tenedonos las empanaditas, compre hoy. Pida uno para hoy y otro para mañana en el cafecito antes de ir a misa que vaya tomando. Y las empanaditas están bien sabrosas, mire. Claro mis amigos, las empanadas, las empanadas vienen con quesillo en el medio, así que mis queridos amigos, están muy ricas. Así que vamos a, no sea como es el precio de las empanadas. Así que mis queridos amigos, cerveza en lata, cerveza en botella, mote, arroz, hornado y ensalada también tenemos. Así que mis queridos amigos, vamos a esta tarde a comer más que nunca, nada más y nada menos, por el valor de... A 12 dólares, vea, usted puede comer barriga llena, con 12 dólares. Así que aproveche mi querido amigo esta tarde. Las empanadas también tenemos, señores, tres empanadas por 5 dólares, baratitas para ustedes, para que lleven valor de 100 dólares. Miren mis queridos amigos, en esta tarde hay que aprovechar, porque nosotros estamos botando la casa por la ventana. Una vez más les queremos agradecer a las apitas que están contribuyendo con nosotros, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga esta tarde, hoy y siempre. Así que muchísimas gracias a la gente linda, de buen corazón, que nos han venido con esos... Hermosos regalos para jugar el bingo de esta tarde, muchísimas gracias, que Dios les bendiga de mi parte, les agradezco a todos. ¡Que viva la danza! Bueno, veremos los aplausos.